A partir de mañana ya el general está autorizado, SATENA, para todos los que han comprado los tiquetes para venir a San Andrés. Ya eso es una coordinación suya con la aerolínea. Yo no tengo nada que ver y la gobernación no tiene que mandar visto bueno. No nos importa quién sea, quién estuvo primero. Eso es un tema suyo con la aerolínea. Lo único que ustedes deberán cumplir apenas toquen el aeropuerto de San Andrés, es cumplir con el control migratorio de la OCRE y posteriormente hacer el protocolo respectivo que va a estar coordinado por el Secretario de Salud y Salud Pública para la práctica de pruebas COVID. No pruebas rápidas, las pruebas PCR que son las que necesitamos. Una vez termine ese procedimiento, nosotros vamos a tratar de tener afuera unos buses que va a llevar al personal, a los muchachos a donde viven. Porque nosotros vamos a tener de ese vuelo inicial de 50, nosotros vamos a tener claramente establecido dónde están para hacer el respectivo seguimiento de dónde viven. Porque sabemos que muchos con las ansias que tienen de venir, lo primero que tratan de hacer es salir a la calle como si estuvieran en unas vacaciones normales. Quiero decirles que estamos en pandemia. Estamos bajo una emergencia sanitaria y el que no cumpla con esa cuarentena, si es descubierto por la policía a sabiendas de que tiene firmado mediante el tamizaje un compromiso claro de guardar cuarentena, nosotros entonces muchachos quiero que sepan que esa es la sanción penal que tienen y con eso quiero que no jueguen. Porque estarían jugando con la salud propia, la de sus familias y con el resto de la comunidad. Y sobre todo poniendo en riesgo la buena fe de lo que estamos tratando de hacer para permitir el ingreso de todos los estudiantes a esta tierra.